Viendo el golpe de Jochi Recuerda, síguenos en Twitter Arroba el mismo golpe Y arroba Jochi Santos Hubo una historia de un muchacho Que alguien, un español le protestó Y ustedes son tan cobardes Que ustedes han permitido que tal cosa pase en tu país Y el tipo le dijo Cuando ustedes sacan los ingleses Usted viene a hablarnos a nosotros de guapería Exactamente Tienen un ligo armado feo Todavía Que incluso hay una decimita Un tanto psicalíptica por ahí Que habla de eso Que dicen que Aquel que es hijo de España Y a Gran Bretaña tributa Eso no es un hijo de España Eso es un hijo de... De eso mismo De Calcuta El que es un hijo de España Y a Gran Bretaña tributa Eso no es un hijo de España Eso es un hijo de... Saluda Doña Cucuta que se encuentra por ahí Yo dejo la cosa y tú le buscas el saludo Aquel que es hijo de España Y a Gran Bretaña tributa Eso no es un hijo de España Ese es un hijo de... Una bruta Ah, ok Búscale Diana ahora Aquel que... Espera, ok Ahora, dilo tú ¿Qué? Dilo tú, dilo tú Aquel que qué Aquel que es hijo de España Y a Gran Bretaña tributa Ese no es un hijo de España Ese es un hijo de... Fruta, fruta 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 La mamá disfruta mucho de la fruta Aquel que dice que es de Gran Bretaña Pero que en realidad vino de una trifulca Ese no es hijo de España ¿Qué pasa? Ese es un hijo de una gruta Gruta donde se esconden los ojos Pero que lo correcto es Que aquel que es hijo de España Y a Gran Bretaña tributa Ese no es un hijo de España Ese es un hijo de... Fruta Porque la mamá era cobradora En la 22B Entonces le echan la ruta Porque fue la primera cobradora Que hubo en la zona Listos para otro Aquel que dice que es un hijo de España No, no, no Aquel que es hijo de España Y que a Gran Bretaña tributa Ese no es hijo de España Ese es un hijo de España Ese es un buen hijo de... Fruta 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 Multa Porque la mamá era me Ahí en la Duarte Y ponía muchas multas Ay, Dios mío Y que a Gran Bretaña tributa Ese no es hijo de España No, es un hijo de quién Fruta 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 Te van a decir en dos llamadas En dos llamadas En dos Mi amor Mi amor Complete la frase Buenas 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 Buenas, dígalo Complete la frase Aquel que es hijo de España Y a Gran Bretaña tributa Ese no es un hijo de España Ese es un hijo De cuca Pauna Es una viejita Pauna Y mira Y mira dónde picó Lindo esa cotorra Que se escuchó Bonita, bonita Acapela Aló, buenas Aló, buenas Buenas Hola Hola Mi amor Aquel que es hijo de España Y a Gran Bretaña tributa Ese no es un hijo de España Ese es un hijo de El salami con yuca ¡Ay! ¡Hijo de yuca! Pero hasta hambre Es que ya Hasta hambre Ay, lo que es que ya ni te so Pero qué lindo ¡Los valimizó! ¡Qué lindo! ¡A la buena! Sí Una preguntica Este es Una preguntica Este es 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 Le cogí miedo a la llamada Yo le cogí miedo ¡A la buena! ¡A la buena! Dímelo Me gusta esa boca Me gusta ¡A la buena! ¡A la buena! ¡A la buena! Está picarosa ¡A la buena! ¿Dupiste que en Twitter ya lo dijeron? ¡A la ja! Aquel que es hijo de España Y a Gran Bretaña tributa Ese no es hijo de España Ese es un hijo de Una mujer que es bruta ¡Bien! Y lo dejé ahí Y lo dejé ahí Porque se me puede complicar ¡Dios mío! Golpe de Jochi Recuerda Síguenos en Twitter Arroba El mismo golpe Y arroba Jochi Santos